Es para nosotros, bienvenidas y bienvenidos, es para nosotros un gusto que estemos aquí congregados en torno a la ceremonia de graduación de la primera generación del diplomado sobre política y gestión del agua y de los servicios básicos de agua y saneamiento. Fue una experiencia internacional, piloto, que tuvo su origen en el marco del acuerdo de cooperación entre la Red Water Lab Govacit y la Internacional de Servicios Públicos, que es un acuerdo también histórico, pues porque son dos grandes organizaciones, una organización muy importante que congrega a sindicatos de todo el mundo y la Red Water Lab que congrega académicos, estudiantes, activistas también en torno al tema del agua, ¿no? Y tuvimos el valiosísimo apoyo de la universidad en la que me honro trabajar, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Entonces, pues, estas fueron, digamos, las instituciones que estructuraron tanto la parte, digamos, curricular como la parte, pues, técnica de las plataformas y eso, ¿no? Fue nuestra primera edición, como les decía, esta es la primera generación de graduados, que fue de noviembre de 2019 a mayo de 2020. Y el curso utilizó una plataforma virtual basada en el software de Moodle, desarrollada por el ITESO, por mi universidad, por la Universidad Jesuita. Bien, pues, voy a presentar a quienes van a ser parte de nuestra mesa de honor virtual, ¿verdad? Ahora con estas modalidades que tenemos, está en esta mesa de honor el doctor Esteban Castro, que es el coordinador de la red Waterloo Algo Basit, conocido por todos nosotros. Está también la doctora Mónica Durán, este, quien es la directora de la Oficina de Educación Continua del ITESO, este, que fue la institución sede, ¿verdad? Y ustedes verán sus diplomas, los diplomas de los estudiantes, este, en el sello de la universidad. Y está Oscar Rodríguez, que es el secretario subregional para América Central de la Internacional de Servicios Públicos, este, además de ser un extraordinario gestor, pues, este, fue parte del corazón de todo esto, ¿verdad? Así que, muchas gracias, Oscar. Bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Esteban Castro, para que nos platique de la experiencia que hemos tenido con este diplomado piloto. Por favor, Esteban, adelante. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, efectivamente, es un placer muy grande estar en este momento, que representa el haber podido completar una primera etapa de lo que para nosotros es la, el desarrollo de formación de posgrado, pero también, en este caso, con una ampliación del tema a otros actores no académicos que tenemos en la red, que venimos trabajando hace tiempo ese tema. Este curso ha sido el inicio, y entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer a ITESO, en sus representantes, por el apoyo que nos dieron para poder realizar este curso, que fue fundamental y nos da una gran satisfacción realmente. Y, en el caso de lo que quisimos hacer con este curso, como decía Mario, pues es parte de las actividades contempladas en el acuerdo de cooperación con la Internacional de Servicios Públicos, que envuelve varios temas, y el de la formación de miembros de los sindicatos afiliados a la ISP, en un principio, pero con la ambición de que este tipo de procesos de formación también se abran a otras personas, por ejemplo, a miembros de empresas comunitarias, de movimientos sociales y de otros grupos sociales que están envueltos en estos procesos de lucha por la democratización de la política, de la gestión de los servicios de agua y saneamiento, de los servicios esenciales, con el fin también, no solo de lograr el acceso, sino también que se pueda democratizar la forma en que se gestiona el agua, se distribuye el agua, se gobierna el agua. Que, como sabemos, ahí está Robinson como testigo, lo que vivimos el año pasado en Chile, pero no solo en Chile, son temas de gran conflictividad y que están en el corazón de los obstáculos que enfrentan los procesos de democratización de nuestras sociedades. Es decir, este curso, si bien está enfocado en un tema específico, en realidad tiene como ambición contribuir a la formación de quienes están en espacios como los trabajadores de agua y saneamiento. Por ejemplo, en este momento me viene a la mente hacer un breve homenaje, quizás también lo mencione Oscar, el colega Luis Izarra de Perú, quien estuvo dando seguimiento a todo este tema del curso, nos contaba hace poco que muere un trabajador cada tres días haciendo su trabajo de dar servicios de agua esenciales en zonas remotas de Perú, en muchos casos, desprotegidos, sin cuidados y llevan como 67 muertos de trabajadores sindicalizados. Nuestra memoria para ellos y realmente es parte de lo que nos compromete a hacer este tipo de cuestiones. Como académicos, hablo un poco en nombre de los colegas académicos, este tipo de curso no es lo que a nosotros en las universidades, vamos a decir, con excepción de universidades como ITESO, se valorizan como trabajo académico. Y en muchas universidades hasta se castiga si uno hace estas cosas. No son valorizadas suficientemente. Por eso hay que decirlo, es otra forma también de agradecer a ITESO por el apoyo y es un compromiso que como red tenemos en contribuir a la formación de quienes están en el frente de lucha de servicios que muy pocas veces se ignoran, se dan por sentados, no se visibilizan. Para nosotros es un orgullo entonces poder estar en este momento. Y el curso mismo lo pensamos tomando en cuenta que existen muchos cursos sobre aguas, ¿no es cierto? Incluso muchos cursos para sindicalistas o para trabajadores. No tenía para nosotros sentido volver a hacer algo que ya existe y tampoco estar compitiendo innecesariamente. Y entonces al pensar qué tipo de curso podría ser de utilidad, podría ser una contribución, podría estar agregando algo. Y eso, bueno, lo conversamos obviamente mucho con Óscar y con otros. Y llegamos a la conclusión, porque con Óscar hace ya cuatro o cinco años que venimos desarrollando esta relación, ¿no? Desde la reunión que tuvimos en Colombia en 2014, se comenzó a consolidar esa relación entre la red y la ISP, a la cual ahora se incluye la CONTAGUAS, que es la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente de las Américas, que de algún modo ya es parte del acuerdo también. Conversando, surgió claramente que este tipo de tema, que tiene que ver con un enfoque más de las ciencias sociales, que como creo que algunos de ustedes presentes que tomó el curso, quizás lo repita, en algún momento nos dijo, esto me está dando vuelta la cabeza, me está poniendo lo que yo sabía en crisis, en fin. En realidad era un objetivo poder poner en crisis de un modo positivo, constructivo, amigable, pensamiento consolidado, conocimiento consolidado. Y sabemos por los comentarios que en cierta medida eso se logró. Ese es un objetivo central, hacer algo distinto y por eso el tema de la política está en el centro de este curso, ¿no? Política y gestión del agua y de los servicios. Porque también entendimos que aún las empresas de agua y saneamiento y los sindicalistas de los servicios tienen muy claro que el agua, las fuentes de agua son parte del tema, ¿no es cierto? Tanto porque de ahí viene el agua que luego se utiliza como hacia allí va el agua que se desecha. Pensar la relación entre las fuentes de agua y la provisión de servicios es muy importante. Por eso nosotros en este curso tratamos de incorporar estas relaciones, pero el énfasis estaba puesto en la política y en la gestión. Y bueno, obviamente el curso podría haber incorporado otros temas. Incorporamos esos 10 temas que tuvimos durante las 10 semanas. Para próximas ediciones tomaremos en cuenta las sugerencias, los comentarios, para seguir mejorando. Pero quedamos satisfechos de que para hacer una primera edición, casi un curso piloto, en realidad así fue como lo presentamos, tuvo éxito, recibimos excelentes comentarios y para nosotros es una gran gratificación. Esperamos que sea de utilidad en el futuro y por supuesto que a nosotros nos da un aliciente de seguir pensando cómo continuar construyendo este tipo de contribuciones que nos permite trabajar juntos a los académicos, con los sindicatos, con grupos de la sociedad civil y con otras instituciones comprometidas con la democratización de nuestras sociedades. y en este caso específicamente de los servicios esenciales. Bueno, es todo lo que quiero decir. Para mí ha sido una gran satisfacción personal y espero que este momento de compartir los diplomas sea un momento de alegría para todos nosotros. Muchísimas gracias Esteban. Omití decir que entre quienes están con nosotros hay algunos de los profesores del diplomado y pues que nos da muchísimo gusto que estén aquí porque además creo que el valor agregado es que ninguno de ellos cobró para este curso. O sea, hay un compromiso por una apuesta educativa distinta y pues les agradecemos mucho a los profesores y profesoras que nos acompañan. Muchas gracias y bueno, por supuesto, nuestros ocho diplomantes, ¿verdad? Que de antemano les damos la felicitación. Sabemos que hicieron un gran esfuerzo. No es fácil un curso virtual, pero pues llegaron hasta el final y por lo tanto son nuestro motivo de alegría, ¿verdad? Es que también están presentes. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Mónica Turán, quien es la directora de la Oficina de Educación Continua de la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO. Adelante, Mónica. Gracias, Mario. Muy buenos días a todos. A nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, los felicito y celebro junto con ustedes el logro de haber concluido este diplomado, que como bien comentan, no fue fácil y tuvo esta situación de la virtualidad y de la contingencia, pero creo que es un momento de alegría para todos, no solo por el diplomado, sino por la vinculación y la cooperación internacional lograda entre Waterland, la ISP y el ITESO. Agradecemos la confianza en el ITESO y esperamos que este programa sea el primero de muchos espacios de formación y de transformación. Para nosotros, como Oficina de Educación Continua, es muy importante contribuir a la actualización, la innovación y a la generación de oportunidades y respuestas en un tema tan importante como es la gestión del agua. Pero fueron ustedes, con su proactividad y compromiso, lo que les permite estar hoy aquí y tener los logros alcanzados. El programa no solo buscó ampliar conocimientos y generar nuevas alternativas, también buscó hacerlo al estilo ITESO, con un profundo sentido e impacto social. Esta es nuestra manera de contribuir a formar profesionales competentes, libres y comprometidos, dispuestos a poner su ser y su quehacer al servicio de la sociedad, para lograr juntos que ésta sea más humana y más justa. Los felicito a todos ustedes por haber concluido este programa y a partir de aquí, lo que hagan con todo lo vivido y lo aprendido. Para todos ustedes, nuevos graduados, nuevos miembros de la comunidad del ITESO, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por tus palabras. Y ahora le doy la palabra a Óscar Rodríguez, Secretario Subregional para América Central de la Internacional de Servicios Públicos. Adelante, querido Óscar. Bueno. ¿Está por ahí Óscar? Perdón, Mario. Tenía mi micrófono apagado. Disculpa. Ajá. Ok. Adelante, querido Óscar. Bueno, decía que te estaba agradeciendo y también haciendo un reconocimiento sobre esta actividad que estamos llevando a cabo, que es una actividad muy importante, no solamente para nosotros en la Internacional de Servicios Públicos, sino también para nuestras afiliadas y muy particularmente como parte del desarrollo de nuevas experiencias y expertices que conjuntamente estamos desarrollando a partir de acuerdos de cooperación conjuntamente con la Red Water Lab OASID y con la Confederación de Trabajadores del Agua, Sanimiento y Ambiente de las Américas Contáguas. Entonces, permítame en primer lugar excusar a mi compañera Rosa Pavanelli, quien es la Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, quien era la persona que oficialmente por nuestra cuenta iba a participar en esta actividad. lamentablemente recibí un mensaje de audio de ella esta mañana, en donde prácticamente su voz no le salía y pidió que por favor yo la representase y al mismo tiempo excusarla con todos ustedes. En segundo lugar, también aprovechar para agradecer a las autoridades de ITESO por este pulso piloto, por esta colaboración, específicamente al actual Vector de la Universidad Jesuita de ITESO, el doctor Luis Ángel Arriaga, por supuesto también a la licenciada Mónica Durán, como Directora de Educación Continua de la Universidad ITESO, y también a nuestro querido compañero y amigo Dr. José Esteban Castro, el coordinador de la Red Water Lab en COVACID. También no quisiéramos dejar pasar la ocasión para externar este agradecimiento igualmente a aquellas personas que no se ven muy con frecuencia, pero que siempre están en los detalles y siempre colaborando en todo momento, durante todos los días de la semana. Me refiero a Ana Sofía Macías, quien es la Secretaria Ejecutiva de la Red Water Lab en COVACID, que ha sido un soporte muy importante en el seguimiento y en la logística para que este curso hoy, felizmente, podamos estar celebrando. También queremos aprovechar muy puntualmente los agradecimientos, tanto a instituciones como personas responsables, de habernos apoyado en este curso piloto sobre gestión del agua y los servicios básicos de agua y saneamiento. Me refiero a la Universidad Nacional de Rosario, COVACID, de Argentina, específicamente al profesor José Esteban Castro, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, TESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, específicamente al profesor Mario López, al Instituto Sinara de la Universidad del Valle del Cal, Colombia, específicamente a la profesora Mariela García y Miguel Peña, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con sede en México, a la profesora María Luisa Torregrosa, al Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano, el INED, de Concepción de Chile, al profesor Martín Sanzana, a la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción de Chile, al profesor Robinson Torres, quien está participando junto con nosotros en esta actividad. No podemos dejar de lado una extensiva felicitación a nuestros compañeros, amigos y a sus estudiantes, quienes aprobaron felizmente este curso. Ariel Monzón, de Argentina, que por cierto también ha enviado una excusa. En este momento su esposa está dando a luz y por consiguiente él está acompañando a su esposa desde el quirófano. Nos acaba de enviar una fotografía. Deseamos todo lo mejor para Ariel como para su esposa. Alberto Bautista, de México, a Yolanda Jaguandoi, de Colombia, que también presentó excusa. Fue citada por la Fiscalía de Cali esta mañana, justo a la misma hora de ingreso a esta actividad. Por tanto, era una obligación judicial que tenía que corresponder su pena de alguna otra situación más grave, como de apremio corporal. A Margarita López, de Colombia, a Harold Fernández, también de Colombia, a Jorge Aspillaga Valderrama, de Perú, a Jorge Francisco Aspillaga, de Perú, y a Octavio Trujillo, también del Perú. En ISP tenemos grandes expectativas como resultado de esta primera experiencia piloto, que ha sido uno de los objetivos y aspiraciones más importantes que hemos podido alcanzar después de muchos y múltiples intentos de otros ámbitos y de otros sectores. y que, a pesar de que este curso piloto contuvo algunos aspectos muy modestos en términos de la logística y de las limitaciones que las circunstancias de la pandemia nos ha sometido, hemos alcanzado y podido cristalizar este viejo anhelo en la internacional de servicios públicos, que esperamos conjuntamente con la cooperación del ITESO y, por supuesto, haciendo más efectivo y eficaz este acuerdo con la Red Water and the OASID, podamos replicar para el próximo año y, por supuesto, también, ojalá, años subsiguientes. Lo cual nos lleva a estrechar aún más estos lazos de cooperación, promoviendo el derecho humano al agua y al saneamiento, así como de continuar sumando nuestras sinergias existentes en la lucha contra la privatización del agua. Aspiramos también que, a partir de este curso y como resultado del mismo, podamos potenciar nuestras capacidades académicas y de investigación que nos ofrece este acuerdo mencionado anteriormente, que desde el ámbito público podamos incidir más eficazmente con apoyo de nuestras afiliadas en la necesidad de mejorar la gestión pública del agua y el saneamiento. Y en esa perspectiva y aprovechando las posibilidades reales, también continuar desarrollando otro tipo de actividades de formación y de capacitación, como hasta el momento lo hemos venido haciendo como parte de esta plataforma de apoyo conjunto entre la Red Water Lab, Contaguas y la Internacional de Servicios Públicos. Y en conformidad con los resultados alojados por el curso piloto, avanzar, como lo expresé antes, la posibilidad de diseñar y preparar una nueva edición, ojalá, para el próximo año 2021, si las circunstancias no lo permiten bajo esta modalidad y por qué no poder pensar en alguna posibilidad presencial y hacer más extensiva esta oferta académica a otros compañeros y compañeras de nuestras empresas públicas del sector de agua y saneamiento. Muchísimas gracias a todas y todos y esperamos que podamos celebrar nuevamente otra experiencia como esta en una próxima ocasión. Fuerte abrazo para el personal docente del curso, para los organizadores, como también para los estudiantes que lograron su aprobación. Abrazo para todas y todos y por supuesto también para el personal y autoridades de la Universidad Jesuita de Iteso. Muchísimas gracias, Oscar, por tus palabras. Pues vamos a pasar a un momento pues muy, creo que emotivo, porque queremos abrir el micrófono y la cámara para quienes, entre los profesores, profesoras que están aquí, entre los estudiantes, puedan pues compartirnos su experiencia con este diplomado piloto. Identifico que están dentro de nuestros profesores, está la doctora María Luisa Torregrosa y el profesor Robinson también. No sé si quieran ellos, no sé si hay alguno de los otros profesores, no puedo ver ahorita bien quiénes están, pero... Mariela García, la profesora María Luisa Torregrosa. Ah, Mariela. Gracias, profesora. También nos gustaría, digo, si tienen a bien compartirnos y por supuesto nuestros egresados, ¿verdad? Quien quiera participar en un momento más íntimo, digamos así, más, pues más de nosotros de celebración. Y no sé, Esteban, una pregunta, ¿iban a pasar la foto del diseño de los diplomas o siempre no? ¿Se va a enviar? ¿O se va a pasar? No, los vamos a enviar de inmediato por email a cada persona. Creo que es un riesgo tratar de manipular la parte de cámara. Mejor dejarlo como estamos tratándolo ahora. Ok, muy bien. Pues no sé, pues está abierto el espacio. Quien libremente quiera compartirnos su experiencia, por favor, sería un honor para nosotros para fortalecer mucho más esta iniciativa. Mario, gracias. Soy María Luisa Toregrosa. La verdad es que yo sí quiero darles las gracias a todos, particularmente a Esteban y a Lipeso, por invitarme a participar en esta experiencia. La verdad que es la primera vez que lo hago, no porque sea un programa a distancia, sino por las características que implicó armarlo y darlo. Tener interlocutores de los que de verdad sabíamos muy poco. Yo sí he trabajado con los sindicatos en la Ciudad de México, no lo hice recientemente, pero lo he hecho. He trabajado con técnicos que han estado directamente en campo en la Comisión Nacional del Agua y he tenido experiencias de este tipo y la verdad que han sido siempre muy enriquecedoras. Es más lo que aprendo que lo que transmito. Pero, y en eso Esteban lo sabe, hemos tratado de construir un diálogo donde podamos realmente interactuar y transferir nuestras experiencias. De verdad que los felicito mucho a todos ustedes porque no es fácil. Si fue difícil para nosotros, me imagino que para ustedes con la carga laboral, con las demandas que tenían encima, debe haber sido mucho peor. Y bueno, espero que algo les haya servido y que nos hagan una crítica profunda con sugerencias muy concretas porque no es fácil. Yo creo que ustedes viven el tema del conflicto. La parte que a mí me tocó es el tema de los conflictos y yo creo que ustedes los viven cotidianamente, ponen el cuerpo y tienen una gran incomprensión dentro de sus propios espacios laborales para transmitir lo que están viviendo. Y creo que hay una dimensión de la lucha que no consideramos que es la lucha que cada uno de ustedes tiene que dar para transmitir lo que están viviendo y mejorar y abrir esos espacios. Por lo menos en México no es una batalla fácil. Así es que los felicito a todos, a todos, no solamente a los estudiantes o a los participantes en el diplomado, a los organizadores, al ITESO, a los organismos sindicales regionales e internacionales y pues muchas gracias y un gustazo. Muchísimas gracias, María Elisa, gracias por tus palabras, muy amable y muy, se siente bien bonito. No sé si Mariela o Robinson quieran participar, si se sienten este, yo quisiera acá Robinson, gracias Mario, yo quisiera agradecer, repartir agradeciendo a Esteban la invitación, justamente, como bien decía Esteban hace un ratito, el año pasado hicimos la reunión, la décima reunión acá en Concepción en Chile, una experiencia bastante gratificante, bastante trabajosa, entendí ahí lo que era organizar un evento de esta envergadura, pero también es bastante satisfactoria, yo te voy a apagar la cámara, bastante satisfactoria en el sentido de encontrarme con esta red, digamos, en la cual ya había participado en otras reuniones, pero también encontrarme con el espíritu de esta red, que Esteban le ha ido impregnando, digamos, durante todo este tiempo, justamente buscando llegar a estos actores, digamos, que participaron en este curso, trabajadores, sindicatos, digamos, personas que están fuera de la academia, pero que están justamente en la práctica de lo que nosotros estamos estudiando desde la academia, entonces, y también los movimientos sociales que están luchando, digamos, por su acceso, digamos, por su sanamiento, y acá, particularmente en Chile, acá, por la desprivatización, que tenemos un sistema, un modelo bastante depredador, digamos, no solamente en términos jurídicos, sino que también en términos extractivos, o sea, yo creo que esto ocurre en toda América Latina también, pero acá con el tema del mercado del agua se manifiesta de una manera brutal, también tenemos una sequía enorme, entonces, simplemente quería agradecerles la experiencia de poder transmitir, justamente porque en el curso Esteban nos solicitó que habláramos con Martín, que no puedo estar hoy día, pero nos solicitó que expusiéramos la experiencia chilena y ponerla, digamos, de una manera diferente a como comúnmente se presenta, porque la experiencia chilena se presenta como si fuera una cosa bastante exitosa, ¿cierto?, como que aquí hay un mercado de agua que es eficiente, que tiene todas esas características economicistas, ¿cierto?, se rescatan muchas visiones económicas, pero nunca se pone de relieve, digamos, los aspectos culturales que hay acá, lo que vivimos el año pasado, digamos, con los pueblos originarios de acá, los aspectos políticos, digamos, y la lucha política que existe desde hace mucho tiempo, entonces, y que también en la reunión nos dimos cuenta que está prácticamente en toda América Latina y prácticamente en todo el mundo, o sea, gran parte de los países del sur, tuvimos un representante de África el año pasado acá, Emanuel, que a todo esto le costó mucho llegar, entonces, simplemente este curso yo creo que en alguna medida expresa esta idea, digamos, este espíritu de la red de poder colaborar, digamos, en la formación, digamos, y en la formación permanente en alguna medida como se le llama hoy en día en las universidades, de tratar de de integrar estos conocimientos con los otros conocimientos, con los conocimientos prácticos, digamos, de profesionales como ustedes, los que están presentes acá, las que están presentes, de buscarle el mecanismo para poder ir introduciendo estos estos conceptos, digamos, en el lenguaje de la gestión concreta del agua, en la gestión, digamos, de la empresa sanitaria, en los sindicatos, digamos, que participan en estas empresas, en los movimientos sociales que están en lucha en distintos ámbitos, digamos, con empresas sanitarias, con otros tipos de empresas extractivistas, digamos, forestales acá en Chile, por ejemplo, de la soya, en otros países como Argentina, como Brasil, en Colombia, con todo ese proceso, digamos, que están viviendo terrible. Yo tuve la oportunidad de visitar hace un par de años, he estado visitando Colombia con todo el proceso que está ocurriendo, digamos, con el proceso de paz, que bastante lo hable, pero por otro lado, con el proceso de ese territorio que estaba en disputa, digamos, hoy día se lo están apropiando de empresas hidroeléctricas, mineras, petrolera, a mí me dio una, me dolió el estómago ver, por ejemplo, cómo están metiéndose las petroleras en la selva, y también empresas mineras, acá en Chile sabemos el daño que provocan las mineras, digamos, provocan una cantidad de recursos enormes, ¿cierto?, una riqueza, una riqueza gigante, de hecho, pero está mal distribuida, ¿cierto?, se la lleva a las transnacionales, se la lleva a la elite, ¿cierto?, y lo único que queda en los territorios, digamos, es degradación y pobreza. Entonces, en lo concreto, digamos, el tema del saneamiento, digamos, el tema del agua potable, ¿cierto?, la gestión de eso y cómo se están operando a escala, a distintas escalas, regionales, nacionales, internacionales, creo que el curso, en alguna medida, quisimos impregnarle ese espíritu, digamos, esa idea de esos conceptos, como decía Esteban, esos conceptos de las ciencias sociales que a veces remueven, de hecho, ¿cierto?, los conceptos clásicos que traen, digamos, la gestión del agua, los conceptos de la ingeniería que son bastante valiosos, ¿cierto?, pero que también adolecen, de hecho, de esa mirada más política de este problema, ¿cierto?, del tema de la apropiación. Entonces, creo que en su conjunto, de hecho, todos estos conceptos ayudan, digamos, a avanzar esta mirada de las ciencias sociales del agua, como se le está llamando, ¿cierto? Justo ahora tengo un curso sobre este tema en el doctorado en la Universidad de Concepción y estamos tratando de teorizar este asunto porque acá en Chile, particularmente, y le contaba a Esteban, antes que hicieramos la reunión acá y antes de este curso también, que acá en Chile predomina todavía esta visión técnica, ingenieril, con todo el respeto a los ingenieros que son necesarios, pero no es una visión parcial, parcializada del agua. El agua es una cuestión más compleja, es una cuestión que parte con decisiones políticas, entonces, como bien decía Esteban, a veces quizá era difícil digerir para los colegas y yo concuerdo con Esteban acá, yo también le enseño tanto en una carrera de sociología como en ingeniería ambiental y a los ingenieros les cuesta muchas veces procesar estas nociones que claro, parecen, acá nos dicen ustedes que hablan fuera cuestiones abstractas, pero digo, no, son abstractas, pero también son bastante concretas. El tema es que lo concreto para un ingeniero no es lo mismo que lo concreto para la política. Entonces, ahí yo creo que es importante establecer ese puente que yo también aprovecho de agradecer a Esteban y a todos los colegas de la red también de que esta red en alguna medida es un puente que es necesario de hecho para poder entender el agua en términos más amplios, en términos más interdisciplinarios y particularmente en términos políticos. Entonces, yo creo que y particularmente en el momento que estamos viviendo en todos nuestros países de hecho de América Latina donde hay una violencia extrema, de hecho, tenemos un ascenso digamos de los gobiernos de derecha en distintos países, acá en Chile no es la excepción, de hecho, acá en Chile estamos viviendo un proceso también constituyente, justamente en 25 de octubre vamos a votar, de hecho, si queremos o no queremos una nueva constitución, todas las estadísticas apuntan a que queremos una nueva constitución, de hecho, pero después vamos a ver el mecanismo de esa nueva constitución, también se vota si queremos una convención constituyente, de hecho, o que el parlamento lo haga, ¿cierto? Le disfrazaron el nombre convención para no poner la asamblea constituyente, porque acá la derecha supuso ese nombre, pero la convención vendría siendo una asamblea, y lo otro que lo haga el parlamento, en realidad esa opción la pusieron ahí, pero la mayor parte de la población no la quiere, yo tampoco la quiero, de hecho, voy a votar por una asamblea y ahí vamos a elegir los constituyentes, entonces se abre un proceso político que justamente en el tema del agua entra de lleno, porque justamente acá el modelo chileno de gestión de agua está basado en un artículo particular de la constitución que de hecho amarra en perpetuidad, que es otra cosa, en perpetuidad el tema de la gestión privada del agua, entonces estuve viendo ayer lo que está pasando en Estados Unidos también, que si bien no América Latina va a repercutir muchísimo, hay que estar pendiente de lo que está pasando ahí, lo que está pasando en Brasil, en Argentina también con todo este tema posible de Favre que se estaba hablando los últimos días, Esteban, nos podría quizás profundizar en eso, eso sería terrible también para todo el continente porque Argentina es un país súper importante, entonces tenemos procesos que están ocurriendo y que particularmente en el tema del agua también van a profundizarse la elección de nuestro presidente implica que en algunos países está avanzando la privatización tanto de los servicios de agua potable como los de sanamiento, pero en otros países hemos visto también posibles nacionalizaciones, posibles remunicipalizaciones y eso implica también tener otros conceptos como decía Esteban, más políticos del agua, entonces eso yo creo que este curso esperamos, esperamos haberlo logrado en alguna medida y espero también haberlo logrado con la contribución, nuestra pequeña contribución que hicimos con Partín Sansana desde Chile, esperamos que a los colegas que participaron en el curso, colegas de todos los países que participaron y que le haya servido, yo espero también que podamos seguir replicando esta experiencia porque si bien es valioso este curso yo creo que también es insuficiente para el tamaño de las problemáticas que tenemos, así que yo también me pongo a disposición de la red de Esteban, de ustedes colegas, de seguir colaborando y seguir intercambiando esta experiencia porque yo creo que es la única manera de poder articular a escala continental en este caso porque estamos viviendo momentos bastante críticos y el avance digamos de la voracidad capitalista digamos la voracidad extractivista no podemos permitir digamos que nos pongan en peligro la vida porque cuando estamos hablando del agua se está hablando de la vida entonces yo creo que ahí es el valor de la vida y creo que hay que ponerlo en el primer plano particularmente en este momento donde hay una muerte digamos física pero también muerte de la democracia peligro de la democracia en algunos países y eso yo creo que es súper importante relevarle y creo que este curso en alguna medida bien introductoriamente creo que logra más o menos a través de estos conceptos ampliar la mirada de los colegas y las colegas y los colegas que participan digamos que participaron en el curso desde sus distintos países y desde sus distintos ámbitos laborales así que eso nomás no me quiero extender más les mando un abrazo y estaré aquí digamos para la premiación o la certificación de las personas que participaron en este curso muchas gracias muchas gracias Robinson la profesora Mariela tiene problemas con su micrófono pero nos manda este mensaje dice un saludo especial para todos los participantes ha sido una experiencia muy grata algunos sindicatos ya realizan un trabajo muy interesante en género y espero que se animen a compartir entre ustedes estas experiencias muchas gracias Mariela que lástima que no tiene el micrófono no nos ayudó pero tú sabes que te agradecemos mucho la participación bueno pues quisiera que no tenemos ya mucho tiempo pero que los estudiantes quien quiera de los estudiantes compartirnos su experiencia ahora ya no estudiantes ahora egresados este para poder para poder cerrar este este yo quisiera esta ceremonia adelante por favor ¿quién es Margarita? Margarita adelante por favor Margarita a ver yo si no quisiera dejar pasar este momento tan importante para nosotros primero que todo para agradecer de manera especial esta alianza tan valiosa para nosotros como trabajadores para el movimiento sindical y en un nuevo modelo que de verdad innovador por demás y con todas las digamos las adversidades que pudiesen haberse presentado por lo que ustedes sabiamente decían logramos el objetivo gracias también a esa a esa capacidad de todos ustedes de entendernos y de poder apoyar el desarrollo de esta de este proceso educativo agradecerle a la Waterland Globacid a la Internacional de Servicios Públicos a la Universidad ITESO que en esta alianza modelo entre los sindicatos y la academia han demostrado que hacer y construir procesos académicos es posible me parece que este piloto ha tenido un resultado si no el que se esperaba de que todos pudiésemos terminar oportunamente pues logramos el objetivo de tener unos resultados concretos agradecerle de manera especial a Esteban a todos los docentes no sé si me estén escuchando oigo mucho silencio de pronto este micrófono no me funciona no no si estamos escuchando bueno agradecerle también de manera especial a Oscar a Rosa Pavanel y bueno y a Oscar de manera especial quien como como gestor en todo el proceso de la confederación de aguas y saneamiento de las Américas en el acompañamiento que se ha hecho desde Contaguas para liderar este proceso ha estado siempre ahí con el mayor interés de que nosotros podamos capacitarnos que pudiésemos lograr este objetivo tan importante de concluir este diplomado de especialización en política de agua y saneamiento de los servicios esenciales que nosotros estamos y venimos liderando decirles también a todos nuestros compañeros que ha sido una enorme oportunidad para nosotros el poder avanzar en este proceso el haber podido lograr el objetivo en medio de las dificultades de la cantidad de agendas que nosotros manejamos ha sido una oportunidad enorme y lo veo así por todo lo que ha significado para nosotros la construcción de este proceso académico en ese en esa consolidación del lenguaje de la formación que nosotros como dirigentes sindicales tenemos que tener porque no es suficiente con tener el interés la beligerancia de tener todo ese compromiso de esa vocación que nosotros tenemos sino que también tenemos que tener los conocimientos tener el lenguaje tener la formación para tener la argumentación que nos permita llegar en todo este proceso de la gestión del agua a construir política a generar dinámicas que nos permitan desde el punto de vista social dar una batalla por la defensa de estos servicios que son fundamentales me parece que lo que nosotros hemos logrado en esta formación nos ha dado muchísimo más elementos y lo hemos podido comprobar nosotros en este mismo contexto que estamos viviendo de la pandemia porque este curso nos ha permitido a nosotros adquirir y afortar margarita creo que se congeló verdad si tuvo problemas con la conexión queremos que que se reconecte pronto pues bueno ahorita que regrese margarita le cedemos la palabra pero si alguno de los otros de los egresados quiere compartirnos adelante por favor la gente hola 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 mientras mientras que mientras que el común de la gente se ha quedado en casa los trabajadores estamos en pie de lucha de cara a la pandemia cuidando y salvaguardando la vida de la gente al igual que los trabajadores de la salud así pues que todo este proceso ha tomado mucha fuerza en medio de la pandemia para demostrar que el agua y el saneamiento incluso desde nuestras fuentes son servicios fundamentales que tienen que tener esa característica y ese tratamiento de bien común como un derecho humano fundamental para la vida de nuestros pueblos este curso nos ha dado todos esos elementos para afianzar ese lenguaje que nosotros tenemos que poner adentro y afuera de nuestras organizaciones lo que ha ocurrido con la pandemia ha develado que aún en los gobiernos de extrema derecha se ha tenido que reconocer que el acceso al agua y al saneamiento en medio de la pandemia han sido fundamentales para las comunidades incluso adoptando medidas transitorias para garantizar que todo mundo accediera al agua y al saneamiento y eso tiene que ser para nosotros también una enorme oportunidad en medio de la crisis en la pospandemia para apuntarle a esa democracia por el agua que queremos para apuntarle a ese modelo que queremos para demostrar que el mundo neoliberal ha fracasado que definitivamente los servicios públicos esenciales se tienen que fortalecer en manos públicas que al privado no le interesa la gestión social del agua y que es a lo público a quien le compete garantizar el agua margarita volví se congeló si se volvió a congelar esperemos que retome estos son los riesgos ¿verdad? de la virtualidad si sobre todo el video que no lo sostiene bien la red mario después de margarita me gustaría intervenir adelante por favor quizás si era margarita pues ahí está ahí está no definitivamente como dice esteban esto nos sabotea todo el tiempo bueno concluyo solamente para expresarles nuestra gratitud y decirles que ha sido un proceso muy enriquecedor que estos 10 módulos que hemos visto con ustedes nos han permitido afianzar nuestra capacidad de lucha nuestra capacidad de expresión el lenguaje la concepción la formación y que esperamos poder tener la oportunidad de poder compartir otros escenarios con ustedes que han sido nuestros maestros desde Oscar que también es nuestro maestro Esteban que nos apasiona escucharlo todo lo que hemos podido aprender de todos ustedes muchísimas gracias ha sido para nosotros toda una construcción Muchísimas gracias Margarita es muy emocionante escucharte y nos anima también a nosotros a seguir y a pues poner nuestro granito de arena por esta lucha que ustedes hacen todos los días y pues con los servicios directamente para la gente para la población gracias Harold quería participar adelante Sí muchas gracias bueno de nuevo un saludo a todos pues para no hacer larga todos esos agradecimientos pues expreso rápidamente que comparto todos esos sentimientos tan positivos que nos comunica acaba de comunicar Margarita con Oscar con respecto a José Esteban a la ITESO todo este esta gran fortuna digamos en la que hemos de participar en este proceso de formación y de educación y en lo particular sí me gustaría resaltar algo que para mí ha sido una una gran ventaja digamos en del ejercicio hecho durante la formación para pues yo pertenezco a una institución pública del área ambiental no tanto de los servicios de agua y saneamiento como sí concretamente el sector ambiental en Colombia y para mí es muy importante haber hecho el ejercicio del puente entre las áreas de investigación de las ciencias sociales sobre todo de las ciencias políticas en apoyo a la problemática de agua y saneamiento pero haber tenido la ocasión de desarrollar toda la perspectiva de la oferta hídrica es decir de la la el aspecto sostenible del ambiente a tener agua potable desde las cuencas hidrográficas y de las luchas que se llevan en el territorio en la defensa del agua ya el compañero Robinson nos hablaba de en general de ese aspecto de la de los grandes conflictos que vivimos hoy en día que afectan esa oferta ambiental ecosistémica del agua entonces yo sí quisiera resaltar esa parte y recomendar que se ponga énfasis también en ese aspecto porque va unido también a aquellos o va dirigido a aquellos trabajadores o empleados de las instituciones públicas cierto que son a través del estado de transmisión de todos esos conflictos que vivimos a nivel de la sociedad y donde sería un gran aporte nuestra desde la internacional de servicios públicos ese puente a finzar ese puente con la red Waterlab y con la universidad y los centros de investigadores bueno no felicitaciones a todos y pues expresar mi gran satisfacción y agrado de haber hecho parte de este proceso muchísimas gracias Harold por tus palabras tenemos un micrófono abierto que hace cierta interferencia si podemos revisar nuestros micrófonos porque hay un ruido por ahí pero muchas gracias no sé si alguien más de los egresados quiera decirnos unas palabras yo creo que sería quizás la última penúltima intervención para cerrar este acto y está abierto por favor adelante hola nos acordamos Francisco ¿cómo están? ¿qué tal? muy buen día bueno acá en Perú en Chiclayo es de día todavía agradecer a nombre de FENTAT agradecer como joven también la posibilidad de formarme en estos temas tan interesantes en la cuestión del agua soy abogado de profesión pero me interesa mucho las dinámicas sociales que se dan respecto al tema del agua porque en Chiclayo bueno que es una provincia de Lambayeque que es un departamento del Perú incluso actualmente estamos pasando un problema de estrés hídrico estamos declarados en estado de emergencia porque definitivamente agua ya no hay por lo menos en el departamento y a nivel nacional siempre hemos tenido problemas porque Perú es una zona con bastante minería y siempre hemos tenido otros problemas entre desarrollo económico entre comillas y eliminación total del agua entonces me interesa mucho profundizar en estos temas tengo 26 años soy muy joven supongo que soy muy joven pero definitivamente esta situación de conocimiento sobre la cuestión del agua me amplía mucho más lo que yo ya sabía que era muy poquito ahora sé mucho más gracias a todo lo que he podido compartir también agradecer al señor Lucho Izarra por considerarme en esta formación en este programa que definitivamente ha sido muy enriquecedor por todas las personas que nos han formado y por todo el conocimiento que nos han brindado así que solamente me queda mencionar que es importante y vital seguir manteniendo estos programas de capacitación para generaciones nuevas y no solamente intergeneracionales sino también para muchas personas que a veces desconocemos de estos temas y que varía según la edad porque va a haber gente mayor tal vez que desconocía este tema y cuando ya lo conoce se involucra así como también hay gente muy joven que desconoce de estos temas y al ganar a la juventud estoy seguro que podríamos mantener viva la defensa del agua que yo lo denomino a veces como oro azul que es algo tan vital en estos tiempos así que muchas gracias nuevamente por la formación saludos de Chiclayo y de Fentat y al señor Luchizar muchas gracias muchísimas gracias Francisco por tus palabras ¿hay alguien más que quiera participar de nuestros regresados? bueno muy bien no sé si bueno como bien lo señaló Oscar hubo otras bambalinas pues una persona muy comprometida que es Ana Sofía Macías no sé Sofía si quieras tú decir algo para que te conozcan también que hiciste todo el apoyo de Logística Estructura y pues no sé hola a todos a todas pues no en realidad solo agradecer a todos me da gusto ver a los docentes a los que ya conozco saludarlos saludarlas también y a los estudiantes también ponerles cara este a Margarita Harold a Francisco ¿no? que que por ahí nos estuvimos comunicando también felicitarlos por eso en verdad yo estuve al tanto de todas las tareas y fue un curso con mucho material para revisar este muy valioso también la perspectiva y las miradas de todos los docentes y bueno ojalá algún día me toque participar ahí también como alumna y abrazos para todos gracias Sofía pues aquí está también mi directora de mi centro la maestra Andrea Fellner no sé Andrea si quieres decir porque nuestro centro pues fue también muy importante en esto si quieres compartirnos tu visión Andrea querida pues muchas gracias a todos desgraciadamente no tuve esto de conocer el curso más a fondo pero por lo escuchado por parte de ustedes pues veo que fue un curso muy pertinente un curso que articuló muchas partes tanto privadas como también del gobierno de universidades cuestiones académicas y también activistas entonces por lo entonces quiero pensar de que esto fue pues un espacio muy rico muy importante muy pertinente que construyó sentido y al parecer también generó propuestas tangibles entonces pues los felicito todos a todos y pues bienvenidos y ojalá que pronto se pueda este digamos sea replicarlo o este o tener un este un diplomado que le dé seguimiento a esa este formación pues muchas felicidades y este y pues gracias por haberme invitado a este evento muchas gracias Andrea bueno pues este como estamos en un espacio virtual no vamos a poder entregar físicamente los diplomas que sería digamos el momento formal en una ceremonia en vivo pero cada uno de ustedes hablo de los egresados van a tener su diploma hoy mismo según me dice Esteban así que pues muchísimas felicidades a todas y todos y pues bueno creo que con esto estamos ya cerrando no sé si alguno de los Esteban quisiera dar el cierre yo quería decir una una cosita que creo que es importante resaltar nosotros una vez que terminó el curso ya decidimos con Oscar y con con Tahuas que había una demanda por este tipo de formación y entre tanto entre tanto decidimos cómo continuar con el curso cómo llevarlo a su nueva edición lo que nosotros hemos hecho es abrir una serie de actividades formativas que comenzó en el mes de junio y que va a tener todavía otras dos o tres sesiones de aquí a diciembre algunas han sido muy bien atendidas bueno hemos tenido a Rosa precisamente como una de las personas que habló en esta serie de actividades formativas que es parte de la continuidad que le estamos dando y la pensamos extender al año próximo además también hay otras actividades formativas de investigación en la que están participando colegas de la red con miembros algunos que participaron en el curso de hecho esperamos que Harold luego vamos a hablar con Harold pueda participar en la parte de Colombia estamos haciendo un pequeño proyecto de investigación sobre el tema de el estado de la privatización en América Latina y en Iberoamérica España y Portugal y otro sobre el estado de implementación del derecho humano al agua ya se han formado grupos de investigación que están trabajando y nosotros queremos incorporar más personal de los sindicatos ojalá algunos de los que participaron en el curso en estos dos grupos ya algunos están por ejemplo Ariel Monzón está en uno de ellos y alguien más de Lesvatos de Contaguas de Buenos Aires acaba de entrar a participar en el derecho humano al agua pero creemos que hay espacio para más entonces no es sólo la formación a través de cursos sino que estamos extendiendo la actividad con los sindicatos a la producción de conocimiento o sea la coproducción de conocimiento es un objetivo de la red no sólo somos los profesores produciendo conocimiento también lo coproducimos con los trabajadores con gente de sociedad civil que están en distintos espacios ya lo estamos haciendo y es parte de la continuidad del curso el curso esperamos retomarlo el año que viene pero estas actividades formativas son la continuidad que le hemos dado en este momento sólo lo quería reiterar e invitarlos a todos y a todas a que puedan participar en esas otras actividades también están siendo muy gratificantes muchas gracias esteban jorge aspillaga tuvo que salir ya uno de nuestros egresados pero nos deja un mensaje dice muchísimas gracias a todos un curso de capacitación muy enriquecedor en mi calidad secretario de defensa ingeniero civil me dio una nueva visión y misión en la gestión del agua procedo a retirarme un abrazo y realmente sudamos la gota gorda para reprobarlo sobre todo para preservar hasta el final buen día agradece FENTA Y Oscar nos recuerda también también Margarita dice felicitaciones a todos los queridos compañeros tomemos la foto Oscar también me dice que abramos las cámaras para la foto no sé si Esteban que es el anfitrión nos señalará cómo hacerlo y María Luisa pide María Luisa Terregrosa pide que diga los nombres de los egresados y quizás cuando abramos las cámaras puedan puedan presentarse este para que las podamos conocer me dice María Luisa entonces voy a proceder a leer los nombres de nuestros egresados Jorge Juan Francisco Espillaga Muñoz Jorge Espillaga Valderrama Alberto Bautista Quintana Harold Humberto Fernández Cruz Yolanda Isabel Jaguandoy Solarte Margarita López Ariel Nino Monzón y Octavio Enrique Trujillo felicidades a todos yo creo que vale la pena un aplauso muchas felicidades gracias a todos y pues dejo a Esteban que nos indique y ojalá podamos cumplir con esto que nos pide María Luisa de que los egresados levanten la mano para que nos podamos conocer ¿no? adelante Esteban y con esto cerramos bueno muy bien entonces si todos prenden la cámara podemos hacer una toma de captura falta Mario Mariela falta Mariela María Luisa Robinson falta Octavio ¿qué se dice Octavio? Octavio Octavio dice que mi cámara no la deja activar porque el video lo detuvo el hospedador bueno creo que ya la dejo activar ok entonces al contar tres tomo un par de capturas de pantalla uno dos tres viene la primera ahora la segunda falta Mónica ¿verdad? sí están faltando varios a ver si yo puedo activar algunos Alberto Bautista también falta ya con eso estamos todos yo acá estoy Alberto perfecto hola el que falta es Jorge Francisco que salió lastimosamente no aquí estoy yo soy Aspillaga Muñoz quien salió fue Aspillaga Valderrama sí exactamente pero está faltando María Luisa quería conocer a los estudiantes ¿por qué no levantan la mano los estudiantes para que María Luisa los ubique? de favor ahí está Francisco pero no los vemos a todos Harold Octavio ahí está y hay dos Mario que enviaron sus excusas por razones de fuerza mayor ¿no? sí 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 pues un saludo a ellos de nuestra parte y ahí el monzón que su esposa en este momento y él están dando a luz muy bien pues ahora sí ya estamos para la foto digan whisky 1, 2, 3 va a la segunda 1, 2, 3 listo listo bueno pues ha sido un honor muchas gracias con esto cerramos este acto a todos y ojalá que tengan un bonito día muchas gracias gracias Andrea hasta luego un abrazo nos vemos chao 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 tota chao chao